El Polo Democrático inscribió el voto en blanco para participar como una opción política a la Alcaldía de Cartagena. El concejal David Múnera explicó que aparecerá al lado de los demás candidatos de los diferentes partidos y que buscan con esto hacer que la gente exprese que no encuentran candidatos por los cuales votar. El Polo hizo un análisis de la situación de Cartagena y de los candidatos que hay y realmente consideramos que todos los candidatos representan más de lo mismo que mantienen el debate y en las condiciones de crisis de la ciudad de Cartagena. Por eso hemos inscrito como una opción política el voto en blanco y vamos a invitar a los ciudadanos que voten en blanco. El voto en blanco va a aparecer al lado de los candidatos. También dijo el concejal que se hará una campaña electoral a favor del voto en blanco para promocionarlo igual que a un candidato y que siga creciendo el respaldo al voto en blanco. Vamos a promocionar y vamos a hacer una campaña igual que a un candidato y esperamos que todas las diferentes instituciones que inviten a los candidatos inviten el voto en blanco para explicar por qué vamos y estamos solicitando la Cartagena del voto en blanco. Vuelvo y repito, el voto en blanco va a estar al lado de los candidatos. Ahí aparece la foto de los candidatos y la foto del voto en blanco. Y eso es lo que hay que votar. Con un discurso fuerte en contra de los clanes financistas de campañas políticas, la senadora Claudia López visitó Cartagena en representación del Partido Verde para firmar un pacto por la transparencia electoral y respaldando la campaña de Rosario Ricardo a la gobernación. Al momento de preguntarle sobre los orígenes de la candidata Rosario Ricardo, ya que esta perteneció a uno de los clanes familiares que la senadora hoy denuncia, esta fue su respuesta. ¿Qué garantía le ofrece Rosario Ricardo teniendo en cuenta el origen de una de las familias que usted más atacó en la trayectoria de usted como periodista? Que no están en esta campaña. Esa es la garantía que tenemos, que no están en esta campaña. Ellos tienen otro candidato que están apoyando. Allá están todas las maquinarias con otros candidatos y con otras chequeras. Acá estamos una fuerza ciudadana independiente y los verdes apelando al voto libre de todos los ciudadanos. Mañana se firmaría el pacto entre Andrés Betancur y el concejal Pastor Jaramillo, quien se unirá oficialmente a la campaña de Andrés Betancur a la alcaldía de Cartagena. El día de mañana en el barrio Nelson Mandela estaremos firmando mi persona y el señor Andrés Betancur, además que alguien muy importante también, un de los líderes representativos de cambio radical en toda la costa y en Bolívar, que es Duzan Vélez, Trujillo, estaremos firmando un pacto con Andrés Betancur que va a costar de un catálogo de compromisos que tenemos que hacerlo. Confirmó el concejal que el pacto se firmaría en horas de la mañana en una mesa de trabajo que se instalará en el barrio Nelson Mandela, esperando la acogida de la comunidad. ¡Gracias!